Hola amigos de YouTube, una oferta muy importante habría llegado a Liga Deportiva Universitaria por un jugador que yo pensé que iba a ser un pilar para la siguiente campaña sin embargo, habría llegado a esta oferta, parece que es bastante, bastante onerosa, bastante cuantiosa y me parece que Liga tendrá que dejarlo ir estoy hablando de Jefferson Alfredo Intriago futbolista mediocampista de corte, de contención, de destrucción futbolista que este año jugó muy bien jugó más el segundo semestre, la verdad que el primer semestre el año pasado ya estuvo en selección y no desentornó, lo hizo de buena forma la gente lo pedía, la gente ya lo buscaba a Intriago para que juegue y sea más regular sin embargo Orejuela y algunos otros jugadores más también han destacado el jugador nació en 1996, lo que quiere decir que apenas tiene 22 años y parece que ya tuviera unos 28 o 26 la razón es porque debutó sumamente joven en el campeonato ecuatoriano y ya tiene algún tiempo de permanencia en la serie A alternando algunos partidos siendo titular y siendo muy importante el jugador por el sistema que planteó Pablo Repeto se mantuvo este año bastante defensivo la verdad casi no acompañaba en ataque como lo hacía con anteriores técnicos que incluso habían llegado a marcar goles, a generar paredes muy importantes a generar juego, juego bastante bastante atractivo a la vista este año no, este año Pablo Repeto decidió que los volantes de contención estén un poquito más atrás que casi no ataquen y así lo hizo Jefferson Alcá de Intriago sin embargo ha tenido un gran año, como digo es muy joven, tiene apenas 22 años parece que llevara 26, 27 años pero no tiene 22 años apenas y ahora es buscado por el Tigres el jugador ha militado en el equipo Liga Deportiva Universitaria y antes cuando era muy niño en un equipo llamado JGHC parece que es una obsesión de donde salió es originario de Junín, provincia de Manaví obviamente es ecuatoriano, se desempeña como volante de contención este año jugó algunos partidos como lateral pero por reemplazos nada más o sea no, su posición natural es volante de contención y ahí vive él, volante de contención como les digo, se ha desempeñado algunos partidos como lateral pero poquito tiempo tiene 1,75m de altura y eso es todo Jefferson Alcá de Intriago podría salir de Liga Deportiva Universitaria para ir al Tigres de México déjenme en los comentarios que piensan, les gustaría o no que Alfredo Intriago salga de aquí y se vaya para probar suerte en México eso es todo, yo soy Jeff, no olvides suscribirse y dejar su like y ahí nos vemos, adiós hay un montón de cosas sobre el fútbol que no sabes y en este canal que te dejo acá que se llama 11 vs 11 lo encontrarás y si quieres saber todo sobre las noticias del fútbol ecuatoriano y estar enterado pues te dejo este otro link ¡Gracias! voy a grabar Gracias.